Estoy por elegir un rifle, una ronda de una pistola Miami es sin duda, sin duda la meca de las only faneras Créanme que hay un porcentaje altísimo, esto me di cuenta de este viaje Los locos así, drogadictos, no hay tanto en Miami pero un poquito como todos Estados Unidos hay Mira que lindo ser chica en Miami, un lujo, te invitan a esta fiesta, espectacular Miren una pareja de lesbianas, que buena foto Muchachos, está lleno de esto, lleno por todos lados, por todos lados La Cybertruck está presente, es una locura ese bicho Hola amigos, mi nombre es Mauro Alvaracini y bienvenidos a un nuevo viaje, a un nuevo Don Maurone Trip Hoy me encuentro en la bahía de Biscayne, precisamente en Wynwood, el distrito de diseño de Miami Hoy les voy a mostrar un poco de un vlog más relajado capaz Mostrar las cosas que a mí me llama la atención de un lugar que está muy cercano a nosotros Y ya las playas las conocemos, buscar un poquito más allá en el día a día de Miami Qué se puede encontrar, cómo es, no digo lado B porque va a haber lado B y va a haber diferentes cosas, diferentes vlogs Pero buscar un lado más, calle a calle, una batalla urbana de Miami Encontrar un poco lo que uno se va chocando en una ciudad tan grande y loca Hay mucho contenido bueno pero de sus calles, de sus cosas, su gente Creo que todavía es una tierra fértil para explorar Mi nombre es Mauro Alvaracini, espero que les guste una ciudad muy pero muy particular Bueno la historia de donde me estoy alojando en Miami es muy interesante porque es un telo Si, estoy en Up Midtown, en un hotel que como verán hay toda la pinta de ser un telo Esta zona era muy mala antes, hace unos años Este lugar envejeció bien, este lugar creció, se volvió el distrito artístico de Miami Así de murales, de lugares chic, de fancy se dice, de lugares así super cool, lugares para comer También le dicen en el lugar donde más se concentran los puertorriqueños Es un lugar cheto de Miami Entonces este hotel, este telo, mutó en un hotel muy prolijito De una de las mejores zonas de Miami para venir a visitar Y tuve la suerte de ser invitado a poder alejarme toda la semana para crear contenido Fíjate como cuando se quedaba Jesse, Jesse Pickman en Breaking Bad Cuando no tenía un mango, donde iba a fumar crack y cristal Talking Mirá Es la mejor cama que alguna vez tuve En ningún hotel ni Airbnb me dieron una cama tan cómoda Donde pude dormir tan pero tan cómodo Aparte te dan agua para el mate y todo, no tienen problema Voy al baño Todo lo más importante del baño, no? Que es la ducha A metro de mi hotel está un gimnasio del AFC Es un gimnasio bien cheto No sé que tendrá que ver con el AFC pero son mis vecinos Miren esto que particular Un lugar que donas sangre y te dan 20 dólares en un gift card para que uses en ese supermercado Ahí la gente está donando sangre Big Red Bull Y esta zona donde estamos parando Hay obviamente se habla mucho español Pero también se siente la presencia del inglés y bastante Sobre todo en los clientes, no? Los empleados por lo general todos hablan español Pero después la gente que vive en esta zona es bien angloparlante Zona de como siempre, cuando hay buen dinero Hay buenas chicas y chicas muy de gimnasio Mucha calza, mucho perrito, mucho hialurónico Dicen que hoy en día el tercer idioma de Miami es el ruso Algunos lo discuten y dicen no, es el portugués el tercer idioma Pero si hay muchos rusos Y es lindo porque a veces los rusos tienen que aprender a hablar español también acá Porque también es difícil vivir sin un poquito de español en Miami Un millón de habitantes, más de 6 millones de habitantes tiene la ciudad de Miami Inter Miami Beach y Miami Dale Me pareció un poco, pensé que había más Pero como todos andan en auto Y el transporte público no es de lo mejor del mundo Parece que son muchos más Eso entiendo yo Todo el mundo, acá no podes vivir si no tenes auto O vivís bastante incómodo si no tenes auto Y por eso parece que son muchos más Igual es una ciudad inmensa de tránsito Y la ciudad con más tránsito de cruceros del mundo Eso sí, la ciudad que más cruceros ingresa A pesar de que sea un lugar donde hay muchos latinos Cubanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, argentinos El estado de la Florida es de los más conservadores del mundo Por supuesto, entre la disputa Trump-Camala Acá no se discute, gana Trump O sea, acá aman a Donald Trump No solamente aman a Trump, sino que tienen una versión sacada de Trump Al lado del gobernador de la Florida Trump es Manuela Castaneda Al lado de Ron DeSantis Donald Trump es Miriam Bregman Ron DeSantis es un chabón que limpió toda la ciudad Es un conservador, es un republicano de los más conservadores Es una de las leyes más duras del país Que invalida los permisos de conducir Expedidos a inmigrantes no autorizados en otros estados También exige a hospitales que pregunten información Sobre el estatus migratorio de los pacientes Bueno, el tema de marihuana en Miami es algo interesante Porque, si bien como les dije en un momento El gobernador Ron DeSantis es extremadamente conservador Hay ciertas regulaciones que permiten fumar marihuana Estamos con Mani, que estamos en un smoke shop de que barrio estamos? In the Reap Edgewater Ese es el nombre del lugar Y que tenes acá para ofrecerme? Tenemos diferentes variedades de pre-rolls Tenemos flor Tenemos de diferentes variedades Tenemos gummies, dulces Pero yo pensaba que era todo CBD en Miami Ahora se puede con Chache? Todo depende de las licencias que tenga una persona Algunas licencias te dejan manufacturar y cultivar Nosotros somos una compañía de manufacturar Nosotros tenemos licencia para cultivar Cualquier producto que yo haga Que lo produzca aquí en la Florida Lo puedo vender Pero tiene que tener todas las regulaciones que requiere el estado de la Florida Que me vas a recomendar amigo? Si quieres estar despierto Si quieres unos dulces Podrías hacer algo como este Este es un pre-roll de Gorilla Glue ¿Cuánto vale esto? Son 10 dólares ¿Y Gorilla Glue bien? No ¿Te gusta? Oh, Sativa Sativa Ah, son más... ¿Te gusta más para arriba? Oh, si No para dormir No, no Pero para dormir tiene una indica que... Son excelentes Son gloriosos Excelentes Ah, es de confianza Él es tu confianza Pones la mano o se le fuego ahí Así mismo Yo nunca te voy a recomendar nada que no te guste La mayoría las he probado Y todas... Despacito le doy Porque suena duro, suena bajar Despacito, pero lo vas a disfrutar En pocas palabras, en Miami Es prácticamente libre Podés fumar, podés comprar en lugares Pero no vas a conseguir los porros Extremadamente altos en THC Y los que venden tienen un límite Que se entiende como que es nocivo Ya para la salud mental No sé cómo será la regulación Pero se puede fumar porro Y me compré un Gorilla Glue Que obviamente no lo voy a mostrar Pero te lo venden en... Lo compré pre-roll Más 21 dice Y un fueguito Miren lo que dice ahí No fishing, no swimming No pescar, no nadar Pero nos dice no fumar Hay dos barrios cubanos Muy importantes en Miami Los cubanos están por todos lados Pero los principales son La pequeña Habana Y Jaya Lía Jaya Lía es el más clásico Y es precisamente donde estoy ahora Un lugar así No tan... No tan mainstream No tan lindo, fácil de entender Es más barrio Y barrio yanqui Que no te va a pasar nada Pero es más tosco Vamos a... Hacer algo muy divertido En Miami si tenés dinero Puedes hacer lo que se te antoja Todo lo que se te antoja Y como es un estado conservador Por supuesto que puedes Eh... Sentir lo que se siente Disparar con un arma De guerra Y en toda la ciudad Tenés muchos puntos Tenés machetos Tenés medios Y tenés populares Y en este lugar Está el lugar más popular Y que supongo Que más divertido Que al menos nos quedaba cerca Eh... Y es Miami Guns Eh... Se llama así el lugar Y acá Por un cierto dinero Puedes tirar Y... Defender la segunda Envienda de... Estados Unidos Que... Permite a todos los ciudadanos Eh... Una pistola Y una más tenemos Y una vuelta más Ya con la protección Y... Para tirar Y con todas las balitas Vamos para allá Un 60% 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 Amigos interrumpo este video Para pedirles un favor El que no está suscrito Por favor se suscribe Que necesitamos llegar Al... Objetivo del millón de suscriptores Falta un montón Pero tu suscribida Ayuda una banda Y si te está gustando el video Ya estás suscrito Por favor like Que... Ayuda a que este video Lo vea más y más gente Like y suscribida Y no lo juego más En estas imágenes En Miami se ven mucho menos Pero que las hay, las hay Como que en misiones No se toma tanto mate Se toma más tereré Pero... Se toma mate Bueno... Los locos así Drogaditos No hay tanto en Miami Pero... Un poquito como todos Estados Unidos Hay... Esto es un Tinder De una chica Miren que interesante Como aparece la pareja Para que... No se... Vayan a tomar algo Con una chica Con ese trío Que lindo Mirá la... Que lindo ser chica eh En Miami Un lujo Te invitan a esta fiesta Espectacular Miren... Poliamor Poliamor En Argentina estamos hablando De monogamia o bala No se que... Poliamor Miami eh Miren una pareja de lesbianas Que buena foto eh Una birrita Tranquila Hombre no Buenas vibras Soy gay Buenas vibras dice Me gustan... Me gustan tus vibras El chocolate de mi... Mi gran enemigo en este mundo Si... Soy hater Miren esto... Terapia de testosterona Vitamina... Insecciones de vitamina Riguay no se cuanto Y... Debe ser para... Un lugar para trans creo Pero... Exclusivamente... No se... No les parece un flash Que sea... Terrible lugar para... Mejorar a una chica trans Muchachos... Está lleno de esto... Lleno... Por todos lados... Por todos lados... La Cybertruck... Está... Presente... Es una locura ese bicho Es la... Es la camioneta de Tesla... La 4x4... No... Creo que sé eso... Yo no sé nada de auto... Todo el mundo dice... No... En Europa... La gente o que no haya nadie... Espera el semáforo... O en el primer mundo... Pero perdón... Es en Europa para mí... Porque... El calor te obliga a cruzar... Y por lo que tardan los semáforos... Encima porque... Es una ciudad... De un tráfico bestial... Como todos se manejan en autos... El transporte público no... No... Imposible hacer... Vivir la vida en el transporte público acá... Y vivir bien... Eh... Todos tienen auto... Tenés que tener sí o sí... Y eso se hace que le den prioridad a los autos... Como un boludo te tenés que esperar... Esperar que a que pase... Todos los malditos autos... Esto hace 3, 4 minutos que estoy acá... Acá muchas personas se mandan... Cruzan... En rojo todo... Porque saben que... Si hay un hueco cruzado... Tenés que esperar 5 minutos... Y eso me encanta... Lo mejor que podés hacer... Si venís a Miami alguna vez... Es alquilar un auto... Invertí en eso... En auto... Pero es una paja... Subir, bajar... A mí me gusta caminar... No puedo hacer la vida... Todo el día en el auto... Pero bueno... Si tenés el presupuesto... No puedo hacerlo... Alquilar un auto... Que hay oferta... No hace falta... Que te alquiles una Ferrari... Podés alquilar un auto normal... Y vas a pasarla... De lujo... Miren... Miami... Es... Sin duda... Sin duda... La meca... De las only faneras... Créanme... Que hay un porcentaje... Altísimo... Esto me di cuenta... De este viaje... Primero... La aceptación... Por los creadores de contenido... Eso lo ves en todos lados... Hay mucha gente... Y youtubers... Que están dando vueltas... No saben lo que están haciendo... Pero sobre todo eso... A veces youtubers... Muy beboteras... Tomando... Atando a varios cabos... Y las cosas... Que me dice la gente de acá... Es sin duda... El lugar... La meca... Donde una only fanera... Una... Creadora de contenido... Para adultos... Puede... Puede apuntar... Para laburar... Les juro... Miren... Están... En un shopping... Están haciendo un video... Medio... Medio así... Como... Libidinoso... Se dice... A las 3 de la tarde... Vos decís... ¿Qué trabaja? Claro... Crean contenido... Pero para adultos... Sí... En TikTok... Se hacen las boludas... Para que uno entre... Y entre a su... A su Instagram... Y ahí salte el link... Miren... Allá está el... Eh... La imagen de... De Messi... Es impresionante... La cantidad de... Animales que ves en Miami... De todo tipo... Perritos... Por supuesto... Ardillitas... Esta no la tenía... Eh... Gallo... Gallinas... Patos... Eh... Hasta esto... Que son iguanas... No lo sé... Pero... Por todo lado... Te cruzas con un bicho distinto... Me encanta de Miami... Esto loco... El... Los más molinos... Pero esto... Que veas esto... Así... Los puentes... Y de repente... Te das vuelta... Y... Hay unos reedificios... Y... ¿Quién vive ahí? Dirán... ¿No? ¿Qué harán? Los millonarios... O se... O se podrá aparentar... No sé... Para mí todos son millonarios... Porque no lo soy... Pero... Qué historias hablar acá... En cada departamento... De este lugar... ¿No? Seguramente muy divertida... Pero bueno... Esa es la magia de Miami... Que vos sabés que... Hay millonarios por todos lados... Y... Encima hablan en español... Es rarísimo... Bueno amigos... Espero que les haya gustado el video... No olviden darle like... Eso me sirve un montón... Y si les gustó... Qué particulares de... Particularidades... Les pareció... Más interesante el video... Coméntenlo ahí... Les pareció algo controversial... Pónganlo ahí... Que... Leemos todo y todo nos sirve... Mi nombre es Mauro Alvaracín... Y nos vemos en la próxima... Con un nuevo vlog...